En la lucha no hay amor filial. Te tocó que tu papá te... Te enfrentaron con tu papá. Sí, mira, aquí en la lucha libre, arriba del ring, no hay parentesco, no hay familia, no hay amigos, no hay hermanos. Allá arriba todo es como se vale, sí. Yo me tocó enfrentarme a un lugar muy fuerte, que es mi padre. Toda mi trayectoria, lo he vivido con él, él me ha entrenado, yo soy... Él es mi mentor en todos los aspectos, pero creo que me enseñó a sacar la casa y hoy la dibujo. Ganado en esta lucha, ¿cómo te sientes? Pues mira, como siempre les digo, yo vengo, me preparo todos los días para que en cada presentación la gente se vaya con un buen sabor de boca después de las presentaciones y creo que la gente siempre sale contenta, gracias a Dios. ¿Qué espera el público de ti en este 2020? No, pues nada más lo único que les puedo decir es que sigan la carrera de Cyberpunk. No le pierdan la pista y nos esperamos ver seguido aquí en la arena mamaluchas, que es mi casa. Te agradezco.